Saludar con mucho cariño, de mucho corazón a un artista que admiramos bastante y esta noche nos honra con su visita, Cassandra Vargas, la faraona. Un aplauso para ella, duro, duro. Tremenda artista, señores. También de la hora del swing, pronto vendrá por aquí. Ya la extrañamos, nos hace falta esa danza de colores, de ademanes, de hermosuras aeróbicas en nuestra música. Qué lindo también su hijo, le saludamos, está aquí en la hora del swing, la que aprende. ¿Cómo se llama él? Wilbert, con T al final. Ah, pues americano el tigre. Qué bueno, señores, vamos a la parte musical de la hora del swing, la que aprende. Esta noche también nos visita un combo cómico, el único en Estados Unidos. Prepárense, relájense en su casa, tranquilitos ahí, porque van a disfrutar de la única orquesta, el único combo, el único conjunto cómico musical en los Estados Unidos. Está aquí la ñata y su combo, los de dientado del ritmo. Vamos a llamarlo a ellos, con un fuerte aplauso. Ya se acercan, por ahí vienen, Luisa la ñata y los de dientado del ritmo. ¡Uepa! Llegó la música en la que aprende. Aquí están ellos, aquí están ellos, Luisa la ñata. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la hora del swing. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes, bella princesa, hermosa? Me siento heavy, me siento heavy, me siento heavy. ¿Y este caché? Explícame. Ya, yo venimos de una gira. Acabamos de... ¿De la toma, San Cristóbal? No, te voy a explicar. Tú me vas a dar tiempo, porque tú siempre andas volando con el swing, swing. Me pones loca, por eso yo no vengo a tu programa, porque tú me pones loca, me desafina. ¿Tú quieres que te cuente de la gira que vinimos? Para que el público se entere. Sí, dime a ver. Ya, yo conocí un señor, nos dijo, vamos a organizar, vamos a coordinar algo contigo, una gira. Digo, muchachos, nos salvamos, preparen maleta que nos vamos. Cogimos para 181, tempranito, a las 5 de la mañana nos levantamos, una maleta de la grande. Y nos paramos allá. Viene este señor, como a las 10 de la mañana, en una guagua amarilla, llena de tiguerito. ¿Tú sabes cuándo fue la gira? Pastológicos del Brom. Oye, mira, yo quería morirme. ¿Tú sabes lo grande que es? Pastológicos del Brom. Pero cuántos animales raros. Yo no hubiera visto tantos animales en mi vida. Cuidado con sus ofensos animales. Mira, había uno que parecía un pollo, pero no era un pollo, ¿no? No, era una especie rara. Oye, bomba. Hablando de pollo, yo tenía muchos que no divas para allá, para el campo. Tenía como 5 años que no divas. Y agarré y fui para allá. Oye, cuando llegué, toda esa gente así me vieron. Y entre todas se agarraron y me mataron un pollo. ¿Te mataron un pollo? ¿Cómo fue esto? Sí, en el par, dañata. Me di con ese pollo. Ahí, mira. Tú tienes fantoche. Esos chistes, déjalo para después. Oye. ¿Y tú qué? Yo quedé muy desencantado. Eso es lógico. Hay un mono, lo más fresco, pero que falta respeto. Ese mono sacó la mano y me dio un bofetón ahí entre boca y nariz. Ahora tengo otro diente flojo. Mira. Muchachos, no hay dentista que lo salve. Necesito conversar contigo y con ellos más adelante. Vamos a aprovechar el tiempo porque también quiero entrevistar a estos dos grandes artistas dominicanos que te acompañan. En el momento, ¿de qué forma tú quieres que yo te presente? Preséntame como yo me mereco, como siempre. ¿Cómo tú crees que te merece que yo te presente? La mami chula del merengue. Señores, ante ustedes, en este escenario de glamour, música y encanto, ¿cómo es? La mami chula del merengue. ¿Tú vos, Náe? Me placer presentar en esta noche. ¿Cómo es la mami chula? ¡Luisa la ñata, la mami chula! ¿De la qué? Del merengue. ¡Luisa la ñata, la mami chula! Cuando salgo de mi casa y camino por la cera, casi todos los días me topo con la magnita ripera. Casi todos los días me topo con la magnita ripera. Quisiera encontrarme un puente que no tenga barandilla. Quisiera encontrarme un puente que no tenga barandilla. Cuando pase la nama chula con la magnita ripera. Cuando pase la nama chula, casi todos los días me topo con la magnita ripera. Esa desgracia. Esa desgracia. Esa desgracia. Esa desgracia. La nama chula con la magnita ripera. 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 Dímelo Silvio Aquí juega y juega y no me saco na' Dímelo alto Es lo mismo, es lo mismo Esta bendita mi pena a mi me tiene cara Esta bendita mi pena a mi me tiene cara Y me la paso juega y juega Y nunca me saco na' Me la paso juega y juega Y nunca me saco na' ¿Qué voy a hacer? Con ella Soy para casar Con ella Con mi chelito Soy de ella No tengo na' Por ella ¿Qué voy a hacer? Con ella Soy para casar Con ella Con mi chelito Soy de ella No tengo na' Por ella Esta bendita mi pena a mi me tiene cara Esta bendita mi pena a mi me tiene cara Me la paso juega y juega Y nunca me sacona, me la paso juega y juega Y nunca me sacona, ay, ¿qué voy a hacer? Con ella, estoy fracasada, con ella Son mis tielitos, soy bella, no tengo nada Con ella, ¿qué voy a hacer? Con ella, estoy fracasada, con ella Son mis tielitos, soy bella, no tengo nada Con ella Te voy a dar una jolcana de pena Más que apenente Vamos a continuar la vida, la noche Y vamos a seguir en este momento Con Luis Arañata y su combo de los de Garitao Vamos a llamarlo a ellos Los de Garitao del ritmo Por ahí están, acérquense Que hoy me han dado un tumbe terrible con el tiempo Y si no me lo compensan al final No sé cómo le vamos a hacer Bueno, quiero preguntarte algo Antes de continuar la música ¿Cómo te sientes con estos muchachos? ¿Cómo lo valoras como artistas a ellos? Porque son talentos nuestros también ¿Y qué tú has conseguido? ¿Qué tú has descubierto en ellos? Esa potencialidad artística He perdido dinero con ellos Me han fracasado Me han hecho fracasar ¿Pero por qué ella dice eso? Bueno, eso fue por un picapollo Eso fue de anoche, reciente Entonces ella está a picar con nosotros Porque yo cogí el mulo, tú sabes la cosa Pero luego tú le dejé el cocote a ella Y hasta aquí ya con esa baila ¿A qué se dedica usted? Yo, lo mío es tambora nada más ¿Y quién le peina el pajón? No, yo salgo así porque a veces, usted sabe No me gusta peinarme mucho ¿Cómo le ha ido en su carrera de actor? Muy bien, gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Quezada Miguel Quezada.com Caballero, ¿y este traje tan lindo? Ah, ese lo mandé físicamente para Dios ¿Para Dios? Sí ¿Y cuál es su nombre? Bueno, mi nombre artístico es Silvio Paratreros Mi otro nombre de pila es Moreno Tabare ¿Y a qué se dedica usted? Yo me dedico a la güira Me gusta la vaina de los artistas, tú sabes ¿Y qué te opina esa muchacha? Bueno, yo... Ella es buena gente, pues sale de loca Tú es Sí Sí Ella está bien Tú me lo que yo te digo ¿Y tú crees que yo puedo dar algo por esto o no? Tú crees que una cosa como tú puedes tener Dicúnteme en promoción Claro, tengo un nuevo tema La factura Para todo el público Ahí viene Que lo disfruten Tíralo, tíralo, Javier Este super me tiene losa con esa cobradera El super donde yo vivo me tiene enesperada Me vive recordando el pago cada bendita semana Cada vez que llega el treta me da un dolor de cabeza Cuando volte esa factura que están arriba en la mesa El dulce la resta está ahí El pincel la resta está ahí Él no me deja ni vivir El pincel la resta está ahí Yo ya no puedo ni dormir El pincel la resta está ahí Ay, yo me quiero hasta morir El pincel la resta está ahí Que tengo que mudarle aquí El pincel la resta está ahí Me gustaría envenenarlo Pero no resuelvo nada La mujer de la vieja guapa Él vive con una enana El otro día caminando Me la encontré por ahí Y lo primero que me dijo Yo no con tu vida aquí El pincel la resta está ahí Él no me deja ni vivir El pincel la resta está ahí Yo ya no puedo ni dormir El pincel la resta está ahí Ay, yo me quiero hasta morir El pincel la resta está ahí Me tengo que mudar de aquí El pincel la resta está ahí Era mi mañana El pincel la resta está ahí 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 Él no me deja ni vivir El pincel la resta está ahí Yo ya no puedo ni dormir El pincel la resta está ahí Ay, yo me quiero hasta morir El pincel la resta está ahí Me tengo que mudar de aquí El pincel la resta está ahí El pincel la resta está ahí El dije que era mi mañana Como el compasón El pincel la resta está ahí El pincel la resta está ahí 2 0 1 8 4 1 0 9 7 4 2 0 1 8 4 1 0 9 7 4 por si alguien quiere en español otra vez 0 1 8 4 1 0 9 7 4 yo te quiero felicitar y ser gómez de verdad porque me consterna tu personaje por la calidad humana la energía la voluntad que expresa necesito otro programa para hablar contigo pero muy relacionado en serio pero cómo te sientes con los muchachos fíjate estos chicos me han dado una energía tú sabes que tú unos tiempos difíciles la muerte de mi padre recientemente mi abuela un tío bueno todo me cayó de golpe pero estos niños si quedan dando mucho soporte vamos a señalar de cierre ya nos vamos pero quiero hablar contigo como te sientes en serio me siento muy bien muy contento con y ser mi amiga de muchos años también en moreno tabares muy agradecido y nada somos como hermanos como una familia quiero que vengan mañana para seguir hablando como te sientes muy bien gracias gracias a dios por estar en este programa y por pertenecer al combo de su seriedad y vamos relajo gracias a la ñata es un combo de logaritaje ahora es que va a haber golpe aquí tú va a ver pero que si quieren estar fresco el franco de la esquina es un aburrador a mi mala mujer le da un ego ay yo quise la cara para que sepa lo que es bueno y se le quise la mano ya me impara a tu mujer ni darle un buen troco vegane un buen troco sembrarle un buen troco fríbalo de un buen troco mira muchacho quítamete de ahí me dicen que la pobre mi venta apote más que tiene talente para darle a trabajar y yo quise la cara para que sepa lo que es bueno y se le quise la mañana ya bien para la mujer ni darle un buen troco bajarle un buen troco sembrarle un buen troco fríbalo de un buen troco fríbalo de un buen troco y yo alabro de este hombretito no es poco golpe lo que le doy oye fríbalo de un buen troco es lo que tú te crees ay ven a mi Ay, vename a mí Es lo que tú te crees Ay, vename a mí Ay, vename a mí Que es lo que tú te crees Ay, vename a mí Ay, vename a mí ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!